La verdad es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Y mentira es una expresión que resulta contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree. Yo soy Alberto Casanova, anfitrión del programa. Y hoy, en un día cualquiera, le presentaremos tres historias sobre... Mujeres fantasmas. Dos de estas historias son verdad y una es mentira. Lo reto a que me diga cuál de estas historias es mentira. Esta vieja costumbre de ir a los cementerios para llevar flores a las tumbas de nuestros seres queridos. ¿Y qué decir de las personas que vienen aquí a visitar y a platicar con sus muertos? Vamos a visitar a tu abuelito, mi amor. ¿Será que ellos nos oyen? ¿Será que se alegran de vernos? Ay, viejo, no sabes lo contento que estarías y lo orgulloso de ver que Normita se ha vuelto bien responsable. Y mira, te traje a tu nieta para que la vieras. ¿Verdad que está bien grandota y bien chula? Mira, cada vez se parece más a ti. Ay, viejo, no sabes cuánta falta nos haces. Estos dos años para mí han sido terribles. Ándale, mijo, ven a saludar a tu papá. Mamá, ¿cuántas veces te tengo que repetir que yo no sirvo para estas cosas, mamá? Mira, de verdad que yo no sé a quién saliste, ¿eh? Yo no te enseñé esas cosas. Mamá, mamá, cuando la gente se muere, se muere. Ya no hay nada más después de eso. ¿Sabes qué? No sabes ni lo que estás diciendo. Y si hubiera un lugar más bonito, no sería una tumba, estarían en otro sitio, no estarían en un panteón. ¿Sabes qué? Las espero en el coche. Ay, perdónalo. No sabes lo que dice. Vamos a rezar. Sí, mi hija. Ay, estás en un plan de no creer en nada desde que Barbarita te dejó. No tiene nada que ver con Barbarita, mamá. Claro que sí. Ay, Norberto, en cualquier momento va a llegar una muchacha buena que te sepa valorar. Y si no llega, no pasa nada más. Si es la vida, más vale solo que mal acompañado. Mira, para el gasto. Gracias, mi hijo. Además, estás muy chamaco para estar tan amargado, ¿eh? Y tú apúrate porque tienes que llevar a la niña al kinder. Sí, mamá. Pues te voy a traer lo que falta. Tu mamá. No cambia, ¿verdad? No, ni cambiará. No te lo voy a negar. Sigo mal por Bárbara. Pero mal, 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 mal. No, carnal, pues ¿cómo? O sea, a mí la neta sí se me hizo bien mal a andar que se largara y te dejara así nomás y no arranqué. Mi jefa tiene razón. Estoy súper amargado. O sea, nada me hace sentir bien. Nada. No encuentro ningún tipo de motivación en la vida. Ahora, eso no tiene nada que ver con que no crean sus cosas supersticiosas y que no tienen ningún sentido y ninguna lógica del más allá, ¿me entiendes? Mira, de lo amargado ahí sí, para que veas, pues sí, pero... Pues del otro. Yo, la neta, no creo que nada más estiras la pata así. Pues ya, nada más, ya, ¿no? ¿Por qué? Pues no le veo sentido, no sé. ¿Por qué no le veo sentido? Piensa un poquito en nada más. Dame una razón lógica. Pues... Es que voy a olvidarme. Voy a chambear. O sea, pero... A ver, Edmar. ¿Tú qué crees en este tipo de cosas sobrenaturales? Dime qué sentido tiene irse al cielo o al infierno. ¡Qué flojera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡No, por favor, déjame! ¡Déjame, no tenemos por favor! ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame, por favor, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¿Cómo que llégale? ¡Déjame! ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Te pasa, Olga? No, estoy bien, gracias. Gracias por llegar. Ven, sube, Taltasi. Yo te llevo a tu casa. ¿Qué estabas haciendo aquí? Este lugar es muy peligroso. Sí, yo... Yo iba al microbús porque... Porque iba a mis lades de secretaria dobilingue. Vamos, tienes que tener mucho más cuidado porque en este sitio siempre hay delincuentes y rateros. Sí, sí tienes razón. La próxima vez me cueste lo que me cueste me voy por una calle más segura, te lo prometo. Soy Bonnie. Bonnie López. Norberto Gomar Espinosa. ¿Gomar? Sí. Te llevo a tu casa. Sí. Pero me tienes que decir por dónde, ¿no? ¿Es derecho? Ajá. Oye, gracias. Gracias. ¿Ves derecho y luego nos vemos a la izquierda? ¿En serio no quieres que te dé nada? No, no, no. ¿Cómo crees? Oye, gracias por estar ahí justo en un momento. Digo, si esos tipos trajeran pistola, yo no sé. Bueno, no quiero ni pensar. Gracias, en serio. ¿Y eso? Es mi manera de agradecerte. Déjame darte una tarjeta, pues sí. Pues si llegas a necesitar un taxi en algún momento. Está bien bonita, bro. O sea, no te la puedes imaginar, es hermosa. Pues me imagino, para la carita que traes, te trae bien apantallado, ¿eh? Pues sí, pero ¿sabes qué? Ya me la tengo que sacar de la cabeza porque no la voy a volver a ver nunca más. No le pedí ni su teléfono, ni le di el mío, nada. No, Norbert, ¿qué es eso? O sea, a ver si te viste lento, papá. Cuando no ve, le diga lo primero que le saques el what. ¿Sabes qué puedo hacer? A lo mejor le puedo caer al, 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 no sé, al lugar donde vive, hablar con los vecinos, quedarme afuera esperando a que salga de la casa. No, pues no. Me estoy, me estoy volviendo loco, bro. Ya me la tengo que sacar de la cabeza. A ver, ya me voy a chambear porque... Estás con loquito, ¿eh? Desde ayer has estado como en la luna, Norberto. ¿Te sientes mal? Son ideas tuyas, ma. A ver, ven acá y siéntate a comer. Como si no te conociera. A ver, ¿sigues pensando en Barbarita? No, ma, no estoy pensando en Barbarita y aunque no me lo creas, Barbarita ya es historia. Yo no pensé que te fuera a volver a ver. Y menos en este lugar. Es mi ruta. Ya ves que aquí estoy. ¿Ok? ¿Te parece si te doy una tarjeta para que me llames cuando necesites un taxi por lo menos? Bueno. Pues, ¿vamos a cenar? Vamos. Vamos. No entiendo por qué no me puedes dar el número de teléfono en tu casa. No, bueno, porque mi papá es muy celosa. No le gusta que nadie llame. Además, Norberto, no te preocupes por números. Yo voy a dar contigo siempre. Te lo aseguro. No tengo otra opción, no sé. Chau. No entiendo por qué no me parece... Me parece estar así. Se sube conmigo. Es mi primera vez. Si no quieres, no hacemos nada. No, 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 está bien, está bien. Es algo que siempre quise hacer y nunca pude. Sigue. No, Elmar, es que no me entiendes. O sea, no me estás agarrando la onda. Nunca había estado clavado con alguien como con ella. No, si no me lo tienes que decir, güey. Se te nota algo así, güey. Es que no me entiendes. O sea, Bonnie es especial. Yo nunca había conocido a una chava así. Ay, especial. Oye, pues ya llevan más de un mes saliendo, ¿no? Digo, preséntale, igual ya hasta tiene amigas. No seas envidioso. Ya sé, lo mismo me dice mi jefa cada rato. Si la cosa va tan en serio, ¿cómo es posible que no la hayas traído a la casa para que la conozca? No se ha podido, ma, no se ha podido todavía. Pero ya se podrá, ¿no? ¿Qué verás? No, ¿y sabes cuál también deberías aplicar? La de, oye, ¿cuándo me vas a presentar a tus papás? Eso de, ay, mi papá es bien celoso, la verdad se me suena como a pretexto, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, brother? Pues no, o sea, porque también se me hace bien raro que no traiga celular. O sea, por favor, es la única persona en el mundo, creo que conozco que no tiene celular. Hasta mi abuelita trae una. Bueno, ya párale, ¿no? Ya párale, o sea, ya hice de todo, ya hablé con ella, ya le dije todo lo que pienso. ¿Qué quieres que haga? ¿Me contrato un investigador privado para seguirla todo el tiempo? No, pues. O sea, ¿sabes cuál es el problema? Que cada vez que le veo los ojitos que tiene, se me olvida todo lo que le tengo que retener, todo. Se me esfuma. No, pues sí te entiendo. Pero a ver, hay otra cosa. ¿También está bien sacante de onda? Pero ¿por qué no podemos vernos de día? No entiendo. ¿Es un interrogatorio? No, es que díganme que fueras vampira. El misterio es parte del encanto de una relación. Sí. ¿Sabes qué? Yo siento que me estás ocultando algo. Ah, no. ¿Sabes qué? Es pésimo vivir contigo hoy en la noche. Digo, así sirve que la veo y no le va a quedar de otra vez quedarme la cara. Va. Te va a encantar, ¿eh? Pues quién sabe, ¿eh? La verdad es que ya la estás escondiendo mucho. Para mí, quieres ser gorda, fea y atachimuela. Ah, que pues sí no soy tú, brother. ¿Qué te pasa? No soy como las noviecitas esas que te agarran siempre. Aplícate mejor. No, me voy a poner a trabajar. Ya se tardó, ¿no? Debería haber llegado desde hace una hora. Parece rarísimo esto. De verdad, no entiendo qué está pasando. No, yo creo que de plano sí ya no vino, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a chambear porque si no, no me va a salir. Y tú deberías hacer lo mismo, ¿eh? No, yo voy a ir a su casa a buscarla. O sea, no puede, no, esto no es posible. Además, tengo que hablar con ella. Esto no puede seguir así. Pues sí, entonces sí. Te veo. ¿Cuál es el misterio de todo esto? ¿Un papá celoso? ¿Un padrastro abusador? ¿O es una esposa infiel? Son cosas que suceden un día cualquiera. ¿Qué le doy? Una que sea chicharro. Chicharro. ¿Quién? Hola, buenas. ¿Es la casa de la familia Romero López? Sí. ¿Y Bonnie está por aquí? ¿Quién es usted? Soy Norberto, el novio de Bonnie. ¿Quién es usted? Hola. ¿Usted es la mamá de Bonnie? Sí. Qué placer conocerla, señora. Perdón por el atrevimiento, llegar así sin avisar, pero quería ver si Bonnie está aquí. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma. Hace tres años Bonnie murió. He andado con mil cosas encima, mamá. Esto de vender productos por catálogo es una friega que ni te imaginas. Pues sí, mi hijita, pero tienes que buscar un tiempito para ir a ver a tu papá. Va a pensar que no lo quieres. Está bien, mamá. El fin de semana voy, te lo prometo. Bueno. Oye, mamá, ¿y Beto? ¿En qué anda? Ahora sí hace mucho tiempo que no lo veo. Pues es que está chambeando de día y de noche. Además, anda muy entrado con una muchacha que se llama Bonnie. Lo único es que yo no la conozco. A ver si no es... ¿Un fantasma? ¿Estás seguro de que estamos hablando de la misma persona? No puede ser. Todo lo que usted me dice... No puede ser. La atacaron. Al salir de sus clases de secretariado. Déjame, por favor, déjame. No, no, no. Déjame. Ya te cargó. Ya te cargó. Amaneció muerta en una calle. Mi esposo y yo estamos deshechos. Era nuestra única hija. Después de lo que vivió, a Norberto no le quedó de otra más que creer en el más allá. Un mes estuvo saliendo con una muerta. Hola, buenas. ¿Dónde se dirigen? Ay, ahorita lo digo. No. Gracias. Perdóname por no haber creído antes, papá. Te prometo que voy a venir a verte siempre que pueda y siempre voy a rezar por ti. Yo voy a dar contigo siempre, te lo aseguro. La diversión la esconde el más discreto que sabe guardar secretos de aquel futuro obsoleto. Realidad es insensible, verdad invisible. Somos testigos mudos de lo impredecible. Se van y los días pasan volando. Y un día cualquiera te enteras todo lo que está pasando. De una cruda realidad a una dulce fantasía. Alguien dijo que no iba a pasar, pero sucedió algún día. O sea, 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 o sea. Hoy veremos tres historias. Dos son reales. Entiéndase con esto, que quienes la contaron sí existen y creen en todo lo que dijeron. Una de estas historias es inventada. ¿Usted qué piensa de Norberto y de Bonnie? ¿Es verdad o es mentira? Hace 80 años, un hombre llamado Sixto Ramírez se vino a vivir justamente aquí, a la isla de las Muñecas. ¿Y qué vas a hacer tú solo a la china? Papá. Estar tranquilo. Estar tranquilo, ya sé que tienes el corazón roto porque tu novia te mandó a volar. Y alejarte de tu familia y tus amigos no arregla nada. Eso es lo que quiero. Necio. Eres un necio. D Breta, que te mandas un poco de plata. Te mandas un poco de plata. ¡Gracias, pute! Usted se manda a volar, y luego te mandas un poco de plata. Se mandas un poco de plata. Entonces, ¡el Niña, 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 no te mueras, niña, diosito que no se muera, por favor, diosito, niña, niña, no te mueras, niña. Gracias por ver el video. No te pongas así, hiciste lo que pudiste. Si hubiera llegado antes a rescatarla, no se hubiera muerto esa muchacha. No digas eso. ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿De dónde habrá salido? No sé. Por mi culpa. Si no hubiera sido por mi culpa, si hubiera sabido qué hacer, no se me hubiera muerto. Ahorita estaría viva. Lo único que te queda es rezar por el eterno descanso de su alma. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. No. Se le apareció el fantasma de la joven ahogada. O de plano que se fumó, ¿no? El chiste es que al día siguiente... No. 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 Y así empezó todo. Bueno, Sixto colgó las muñecas en un árbol. Él pensaba que de esa forma iba a apaciguar el alma de la joven. Pero la verdad es que por las noches se escuchaban muchos ruidos. Y entonces decidió recolectar y recolectar más muñecas. Él creía que... Voy a hacer que las voces se callen para que la niña al fin encuentre la santa paz. No te lo estarás imaginando. Cuando uno está solo, habla hasta con las paredes, Sixto. Estoy diciendo la verdad. Es el fantasma de la niña, por Diosito. Traje algunas. Ojalá te sirvan. Unas están mochas. No importa. Durante años, Sixto se la pasó recolectando muñecas o partes de ellas, así como las están viendo. Y esto se convirtió prácticamente en su razón de vivir. Pueden tomar las fotos que ustedes quieran. Eh, no, eh, perdón, el de rojo. No, no, el video no, por favor. Sixto, vino Juan de San Pedro a Tocpan. Ya se corrió el rumor. ¿Quién es ella, Sixto? Ella es la Moneca. Aunque muchos le llaman Agustinita porque la encontré el día de San Agustín. Dicen que cuando alguien pone una ofrenda es porque va a pedir un deseo. Fíjense muy bien en lo que desean. 50 años recolectando muñecas y parece que el espíritu de la niña no cesaba. Tienen media hora para tomar fotos, órale. Ahorita regreso. Oye, tío. ¿Aún sigues escuchando voces y pasos por las noches? Claro que sí. Aunque las muñecas que hay aquí me protegen y me traen buena suerte. ¿Y si un día te llegaran a hacer algo malo? No, ya lo hubieran hecho. La que anda, que quiere que me vaya con ella, es una sirena que nada en estas aguas. Tío, pero si las sirenas no existen. ¿Quién dice? Bueno. Oye, regrésate por la carnada que se te olvidó. Ahorita te alcanzo. Mientras yo me adelanto. Sí. Sixto fue encontrado muerto justo en el mismo lugar en el que encontró a la joven años atrás. Sixto fue un infarto y cayó en el agua. Más o menos por ahí, mira. Por ahí. ¿Fue casualidad o simplemente cumplió con un destino fatal del que él no pudo librarse? Vámonos de regreso a la trajinera porque no tarda en llover. Dos de las tres historias que le voy a presentar son reales. Una, una es inventada. ¿Usted qué piensa de esta? ¿Verdad o mentira? Me da tanta vergüenza. Es tan denigrante ser viejo. Esto de que no pueda valerme por mí misma y que hasta que me tengan que asear porque yo no puedo. No, no, no. A ver, señora. Usted no se me preocupe. Aquí estamos nosotros, estamos para servirle con muchísimo gusto. Además. Gracias, señorita. Soy Eleonora. Mucho gusto. Cualquier cosa, con este timbrecito y nada más me llama. ¿Está bien? Descanse, bonita. Gracias. Ay, ¿ya viste al nuevo médico internista? Está como para tronarle todos sus huesitos. Está como para enfermarse y decirle, ay, escúltenme, porfis. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Es buena gente, pero yo no me la trago. Yo tampoco. Se siente artista, ¿verdad? Siempre súper arreglada, que no se le mueve ni un pelo y la ropa súper planchada, como de aparador. ¡La planchada! Gracias. Señorita. ¿Cómo está? Mucho gusto. Me quería presentar a su nuevo en el hospital. Eleonora. Mucho gusto. Eleonora. ¿Cómo está? Bueno, primero que nada, quiero decirle que estoy muy contento de estar trabajando aquí y quería felicitarla. Fíjese que el otro día la vi pasar por aquí por los pasillos, no quise molestarla, pero quería decirle que quiero felicitarla porque, pues, en muchos hospitales en los que he trabajado no había visto que una mujer portara el uniforme con tanta... pues, pulcritud. Muchas gracias y, pues, espero estar a nivel de sus expectativas, doctor. Estoy seguro que lo vas a estar. Completamente seguro. Eleonora. Encantada. Encantada. Ay, es el hombre más guapo que he visto en mi vida. Entonces, ¿quieres decir que te ha flechado? Pues, sí. ¿Ahí está mal? Pues, no, pero ya sabes lo que dicen, que no hay que mezclar el trabajo con el placer. Bueno, a ver, una cosa es que me guste y otra muy distinta que me haga caso. Mira, se ve que es de buena familia y... No sé, yo supongo que aspira... aspira más alto. Pues, sí. Yo creo que sí. Me dan mucho miedo las inyecciones. Ah, ¿sí? Pues, no veo por qué. Siempre duelen mucho. Mmm, ¿quieres apostar a que no? ¿Apostamos? Llega los ojos. Tú me tienes que decir en qué momento te estoy inyectando, ¿sale? Me dices, ¿eh? Me dices, me dices, ya, ya me estás inyectando, ya, ya, ya. Ah, la verdad, ¿se inyectaron o no? Ya estuvo. Te dije. Las inyecciones no duelen. Buenos días, doctor. Me gusta que los pacientes se encariñan contigo. No sé qué sea lo que tienes. ¿Me podrías pasar, por favor, el expediente de Alarcón? ¿Será que los tratas con afecto, tal vez? Pues, sí, ¿no? Cuando estás enfermo, eso es lo que necesitas, que te papachen y que te cuiden. Es la única manera en la que te puedes curar. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta poder ayudar a la gente. Porque creo que no hay nada más satisfactorio que poder servir al prójimo. ¿No crees? Sí, sí, por supuesto, eso es lo más satisfactorio del mundo. ¿Sabes? Te puedo hablar de tú. Sí, claro. Bueno, eres diferente. Eso me gusta. No piensas como las demás. ¿Quieres un algodón de azúcar? Sí, un algodón de azúcar. ¿De qué color lo quieres? Morado. Morado. Jovenazo, ¿me da un morado, por favor? Claro. Muchas gracias. A ver, ahí tiene. ¿Alguien con eso? Sí. ¿Sí? Gracias. Párale. De nada. Ella no lo sabía, pero así empezaría una tortuosa historia de amor. ¿En serio? Sí. Y te juro que no lo puedo creer, pero ayer me llevó a cenar y después de cenar me llevó a mi casa. Pues, gracias por traerme y nos vemos mañana. ¿No? Oye, o es, no es contigo, bebé. Que descanses. Entonces ya son novios. Supongo que sí. ¿Qué? Te cae pésimo, ¿verdad? No, no es eso. A ver, ¿por qué me pones carotas? Mira, es que me preocupa que te vayas a ir de boca. Tú sabes que yo te considero como una hermana y la verdad no me gustaría verte sufriendo. No, a ver, ¿por qué me vas a ver sufriendo si soy la mujer más feliz del mundo? Y la más enamorada. Buenas, buenas. Es hora de su bañito. Todo parecía maravilloso, pero... Te aventaste al ruedo. Ni cómo resistir, Jami. El doctorcito está como quiere. ¿Y a quién le dan pan que llore? Pero en el clóset de limpieza ya ni la friegas. Oye, pero ¿no se supone que él anda con la planchada? Ay, y planchada en serio, ¿eh? Por la ropa que se pone. Bueno, y por las planchadas que le da el doctorcito. Pero ¿sabes qué? Él anda con todas. Ella es la única lo suficientemente taruga como para creer que ella es exclusiva. Porque si tú quisieras, tú también podrías tener tu cachito. ¿Qué pasa? Son inventos. Eso espero, Eleonora, porque si fuera cierto... A ver, son inventos. Esas envidiosas tienen envidia. Porque no pueden creer que alguien como él se haya fijado en alguien como yo. Mira, me han contado que se la pasa en plan de ligue con otras enfermeras. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues para no andar de mentiroso y estar seguro. ¿Ves? Son mentiras, entonces. Mira, yo no quiero verte sufriendo. ¡Hipócrita! De hoy en adelante vele a ver la cara a tu abuela. Mi amor, ¿cómo puedes creer esas tonterías, caray? Solamente me has estado usando. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya conseguiste lo que querías. Ya no hay necesidad de que sigas inventando cosas. No estoy inventando nada, mi vida. Por favor, usa la cabeza. ¿Qué sentido tendría? O sea, ¿para qué? ¿De verdad me quieres? Ey, ey, claro que te quiero. Lo que sentí, yo no sé qué haría. Te juro que me muero. Ya sé. ¿Y sabes por qué? Porque yo también me muero sin ti. Claro. ¿Cómo no lo pensé antes? Mis papás vienen a México, ¿no? ¿Por qué no? Nos juntamos con ellos y ponemos una fecha para... ¿Te quieres casar conmigo? ¿Verdad? Sí, de verdad. Sí, claro. Sí, sí. Oye, vamos a ser muy felices, ¿eh? Vamos a ver. Pero en unos días el panorama iba a ser otro muy distinto. No te creo. Tú y tu amiguita se la han pasado inventando cosas. Les molesta muchísimo que nos vayamos a casar y que vamos a ser muy felices. Alguien se adelantó, Eleonora. Antenoche se casó y ayer se fue de luna de miel. No es cierto. ¿Lo has visto en estos últimos dos días? Dicen que ya no trabaja aquí, que al regresar de su viaje se va a ir a vivir a Guadalajara. ¿Cuánto apuestas a que no le vuelves a ver la cara? El doctor se fue. Ni siquiera le dijo adiós. Y Eleonora cambió mucho. Se convirtió en una persona muy amargada. Muy amargada. Y si se vuelve a ensuciar, se queda sucio hasta mañana. Yo no estoy aquí para limpiarle sus cochinadas. ¿Entendió? Hijo cochino. ¿Me va a doler? ¿Tú qué crees? Eleonora, hay que darle su medicina al paciente de la cama. A que me espere tantito. Me la he pasado todo el día de arriba para abajo. Me duelen los pies y no soy su esclava. Para lo que me pagan... Lo único que digo es que no puedes seguir así. Estás irreconocible. ¿Y a quién le importa? Pues en primera debería importarte a ti. Mira, siempre te la pasas de muy mal humor y estás descuidando tu chamba. No he llegado tarde una sola vez al trabajo. Pues sí, pero tratas mal a los pacientes, les gritas. Antes eras más servicial, más amable y ahora... ¿Y de qué me sirvió? El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México sufrió un terremoto de 8.1 grados Richter en el que murieron miles de personas, entre ellas, Eleonora Guzmán. Murió sin superar la amargura que le produjo el abandono de su amado, de quien, por cierto, nunca volvió a saber nada. Pero la historia no termina ahí. A la fecha, varios hospitales del país. Doctor Hernández, presentarse en urgencias. Ay, disculpe, se me hizo un poco tarde. ¿Cómo se siente? Más o menos. Vengo a traerle su medicamento. Me los acaban de traer hace un momento. Sí, aquí veo que ya se lo trajeron. ¿Pero quién? Otra enfermera a la que yo no había visto antes. Una jovencita así como usted. Muy bonita, muy amable y muy bien vestidita. De hecho, se viste diferente a todas ustedes. El hospital en el que sucedieron estos acontecimientos es una de las instituciones de salud con mayor trascendencia en la historia de México. ¿La acaban de cambiar el suero? Se le considera cuna de la cirugía en nuestro país. La enferma me dice que alguien más ya las dejó. O sea, las que a mí me tocaban. Dice que es una joven enfermera, pero que viene vestida un poco difusa. ¡Es ella! ¿Quién? La que les digo que deja las cosas antes que yo. ¿Quién? No está. ¿No la vieron pasar? ¿No vieron a... ¿No vieron a la que pasó por aquí? ¿Qué le parecieron estas tres historias? ¿Verdad? ¿O mentira? Hace tres años Bonnie murió. Voy a hacer que las mozas se callen para que la niña al fin la encuentre en la santa paz. Antenoche se casó y ayer se fue de luna de miel. Queda poco tiempo. El reto es que me diga que historia es mentira. Al sur de la ciudad de México, en los canales de Xochimilco, se encuentra la isla de las muñecas. En el área vive mucha gente, pero esta pequeña isla o chinampa, como se les llama, está habitada únicamente por cientos de terroríficas muñecas. Dicen que mueven la cabeza, los brazos y también los ojos y que se murmuran cosas entre ellas poseídas por el espíritu de una joven que murió ahogada aquí. La verdad es que en circunstancias muy misteriosas. Niña. 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 Si hubiera sabido qué hacer, no se me hubiera muerto. ¿Quién es ella, Zitzó? Ella es la Moneca. Aunque muchos le llaman Agustinita porque la encontré el día de San Agustín. Esta historia sí sucedió. La isla está a cargo de Lucio Ramírez, sobrino de Sixto Ramírez, quien falleció en el año del 2001. Se cambiaron algunos nombres de los personajes, pero esta historia, esta historia sí sucedió. Quiero felicitarla porque pues en muchos hospitales en los que he trabajado no había visto que una mujer portara el uniforme con tanta pulcritud. ¿Por qué me vas a ver sufriendo si soy la mujer más feliz del mundo y la más enamorada? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, claro. Sí. A mí se te adelantó, Eleonora. Antenoche se casó y ayer se fue de luna de miel. Si se vuelve a ensuciar, se queda sucio hasta mañana. Antes eras más servicial, más amable y ahora... ¿Y de qué me sirvió? Aquí es donde trabajó Eleonora Guzmán, mejor conocida como La Planchada. Esta es una historia que hoy en día se ha convertido en una leyenda y de la cual se cuentan muchísimas versiones. Se cambiaron algunos nombres para poder contar esta historia. En fin, el hecho es que es real y muchas personas aseguran haberla visto. Con permiso. Disculpe, de casualidad no es usted La Planchada. No es. ¡Ey, suéltala! ¡Suéltala! ¡Y llégale! ¡Légale! ¡Ch, ch! Yo soy Bonnie. Norberto Gomar Espinosa. Es algo que siempre quise hacer y nunca pude. Sí. Quería ver si Bonnie está... Hace tres años Bonnie murió. ¿Fantasma? El romance de Norberto y de Bonnie sí fue inventado. ¿Le atinó o no le atinó? En realidad, todos esos cuentos de aparecidos son producto de la ignorancia y de la imaginación de muchísimas personas. Por supuesto, Norberto podría existir y ser esquizofrénico o alguien que se le ayude realmente volando. O tal vez hubiera podido ser víctima de una broma de muy, muy mal gusto. ¿Eh? personas ordinarias a las que le suceden cosas extraordinarias. Esas cosas podrían ocurrir un día cualquiera. ¿Adivinó? Espero que haya acertado. El lunes tenemos una cita con tres historias diferentes. Un día cualquiera, un día cualquiera, las cosas pasan. ¡Gracias!